Pelota la tiene Rosario Central, Medina y el varón, Encina acompaña, centro de Medina Tombolini esta vez se confió en Trabaniel para cabecear, señoras y señores Tombolini apenas pudo tocar esa pelota, cuando se toma la cabeza Franco Niel Habrá tiro de esquina para Rosario Central que ahora aprieta Otra vez por derecha, en este caso, buena decisión de Medina de buscar a Niel Tuvo que salvar Tombolini, empieza a apretar Rosario Central Y empieza a cantar la gente del Canalla, de la Academia Rosarina, detrás del arco que defiende Laureano Tombolini El árbitro advierte a los futbolistas que va a cobrar, si se toman, basta Advertencia que es innecesaria, porque los futbolistas saben que no pueden cometer infracciones El centro que viene, cabezazo, gol, Niel Gol El Academia Rosarina, el más chiquito, sí Franco Niel, entró Franco para cabecear Se confiaron en el primer palo, metió la testa y así festeja Rosario Central gana 25 minutos, tantos saltos tiene y el Petiso hizo el gol Franco Niel marca, decreta, determina que Central le gana la lluvia 1 a 0 Para decidir que no es cuestión de centímetros para cabecer y ganar en el área En este caso de timing, fue a buscar, anticipó y después un buen golpe de cabeza Técnicamente hablando, de Franco Niel se dio casi todo en esta jugada Ejecución precisa y después la astucia de ir a buscar de Franco Niel de cabeza Lo decíamos, empezaba a apretar Rosario Central y pegó de entrada al equipo de Ruso Venía elevándose y sacando de cabeza a Alejandro Donati El que busca es otra vez Gabriel Ojeda Recibe la pelota, toca Ojeda Landa Garza Lo ve llegar por aquel sector y le entrega la pelota a Vitale Engancha a Vitale y le va a pegar, no Sin embargo estaba marcando Encina, no Le dio la posibilidad de pegarle y la contra de Rosario Central con Encina Encina viene jugando con Medina La tiene el Chucky Medina, sube el Loncho Ferrari También está el zapito Encina, el centro que va a venir para Abreu El centro para Abreu, entró Loco, Tombolini mal, rebate, gol Joraz, gol Gol De la Acadé De la Acadé, de la Academia de Rosario Entró Jonás Aguirre a recibir el regalo de Laureano Tombolini Y en el primer minuto del segundo tiempo amplía la ventaja Rosario Central Jonás Aguirre dice, determina, decreta que Central ahora le gana la Juve 2 a 0 Y esa contundencia que mencionábamos volvió a demostrarse en esta acción Muy buen pase para cortar líneas el centro Y después el error de Laureano Tombolini Que deja la pelota a Merced De Jonás Aguirre, la pelota y el arco a disposición Para que marque, para que ponga el 2 a 0 El zurdo videocampista externo por izquierda Que tiene Miguel Ángel Ruso Y de esta forma el partido comienza a definirse a través de la contundencia Para el conjunto de Rosario Central Que saca una ventaja a priori clave Bautismo de gol para Leonel Jonás Aguirre Ávaros Y muy gritado del tanto por Miguel Ángel Ruso 22 años tiene el pibe nacido en Firmate en la provincia de Santa Fe Sí señor La salida de la Juve, el toque de la Andagarza La pelota venía para Juan Aguirre Encara Aguirre, buena marcación de Delgado Sin embargo recupera a Andagarza, entrega mal Recibe otra vez el Chelito Delgado que mal la tocó Y es gol de Reynoso, 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 gol Gol De la Juve Emanuel Reynoso, el flaco Reynoso Esta vez aprovechó el error de Delgado Y pudo definir señoras y señores Se pone en partido otra vez la Juve Emanuel Reynoso lo hizo Ahora gana Central pero 2 a 1 Y vamos de error a error Se equivoca Delgado, la deja corta Mucha tranquilidad para Reynoso Para definir cuando cerraba Tomás Berra Primero para adelantarse, para anticiparse Y después para tocarla por encima del cuerpo Del primer marcador central del equipo rosarino Y después el centro de Jonás Aguirre Y el cabezazo de Abreu Habrá tiro de esquina que va a ser para Rosario Central Como empezó el segundo tiempo, es obvio, eh Como comenzó la segunda mitad Y además porque para el espectáculo, para el fútbol Para el juego en particular El error también tiene esas cosas Que le permite, por ejemplo, crecer en intensidad Como ha sucedido en el inicio de este segundo tiempo La pelota le estaba quedando a Ferrari Mala entrega de Ferrari Por eso puede recuperar Y traer esa pelota otra vez a Aguirre El toque había sido para Reynoso La está manejando Landa Garza Surgía y sacaba Berra Este es Jonás Aguirre Aparece el chelito Delgado En el medio está Abreu Centro primero para Aniel La dejó correr para Abreu La tiene Abreu Aparece el chelito del sur ¡Gol! 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 ¡Gol de la Academia! ¡Gol de la Academia! ¡Gol de la Academia! ¡Gol de la Academia! Washington Sebastián Abreu ¡Sí! ¡El loco Abreu! Hace 20 años que juega al fútbol Y siempre hace lo mismo Siempre está cerca del gol Abreu lo hizo Ahora en 10 minutos Rosario Central le gana la Juve 3 a 1 Y no había tenido oportunidades Hasta el momento de poder convertir Y en esta muy bien la deja Aniel Falla el marcador Y cuando todo hacía suponer Que iba a definir al palo más lejano De Tombolini Eligió la alternativa De buscar el primer palo Sorprendiendo a Tombolini Y a todos Una gran definición de Sebastián Abreu Miren ese gesto Amaga buscar el palo más lejano Del arquero Y la mete pegada al poste Gran definición de Abreu Rosario Central tiene Una muy buena dupla de atacantes Niel y Abreu Y empiezan a entenderse cada vez mejor Que bien la dejó pasar Una asistencia sin tocarla De Franco Niel Estaba atrapando Aguirre La tiene Williams Peralta El uruguayo Buen toque de Peralta Aparece Molina Bien abierto Está pidiendo en aquel sector El pase Vitale Centro de Vitale Viene buscando Molina Se apodera de la pelota Y saca Domínguez Rebote y lateral Que va a hacer De Rosario Central Señor que va a terminar Ganando este partido Metiéndose en octavos De final Va a jugar frente Al ganador de Tigre Y el Boys Lateral del Loncho Ferrari La semana cumplir Los tres minutos Que mandó a recuperar El árbitro Ariel Penel Ferrari Se seña Ferrari Va a impulsar la pelota Con las manos Abreu Baja para buscar Avesea Abreu Pivotea Abreu Marcos Cabrera Y Talleres que queda Como un único sobreviviente Del argentino A Si señor Porque en este momento El árbitro del partido Dice Que Rosario Central Mercedes da este triunfo Por tres goles contra uno Frente a Juventud Unida de San Luis Se metió en octavos De final de Copa Argentina El equipo Canalla Sigue en la competencia Ganó 3 a 1 En la cancha de Instituto Doble lectura positiva Para Rosario Central El triunfo El acceso a la próxima ronda De la Copa Argentina Y también Un banco de pruebas Importante Para el inicio Del torneo De la primera división Del fútbol argentino Porque tuvo exigencia En ese primer tiempo Porque se le plantó De igual a igual Juventud Unida Incluso tuvo La misma cantidad De situaciones De riesgo En el segundo tiempo Golpeó En los momentos exactos El conjunto Dirigido por Miguel Ruso Para volcar El partido a su favor Para terminar Ganando merecidamente Ante un rival Que debió estar Un poco más cerca En el resultado Que jugó un buen partido Y que demostró También desde lo individual Estar a la altura Allí está el aplauso De los hinchas de Central Y vamos a ir al campo De juego Con la nota Con los protagonistas A ver Y vamos a ir al campo